¡Hola a todos! Estamos en The Binding of Isaac Repentance Y haremos pues una partida más El otro día hicimos una con Tainted Apollyon Este tío me dio muy buen gustillo Porque además fue una partida bastante interesante Hicimos un montón de cosas ¿Siete? ¿Seis o siete? No sé Entonces bueno, pues estuvo guay Entonces vamos a hacer alguna otra No sé con quién más Mira, con Lilith nos falta lo de Beast Y este tío también mola Y me faltan bastantes cosas Así que puede que juguemos con este He lo olvidado No sé dónde deberíamos ir, pero Vamos a hacer la bajada Vamos a ver, si tenemos una run un poco Un poco meh, ¿no? Un poco así cortita Lo que haremos será ir a por la bajada Y ya está Hacer Satan y The Lamb y punto pelota Hostia, tengo que acostumbrarme porque Realmente es un personaje bastante Peculiar, digamos Mola mucho, por cierto, pero, ¿eh? Es uno de los que más me han molado El tema de diseño de diseño técnicamente O sea, jugablemente El diseño de este personaje Está muy guapo Hostia Toma ya Está guapo, tío Está guapo, tío Uf Lo esquiva no sé cómo, ¿eh? Toma ya Puta madre Vale Además, aquí podéis entrar de gratis Ya, me acuerdo de eso Podemos abrirlo con... Hostia No sé lo que es No voy a cogerlo porque no sé lo que es Con esto rompías también los fuegos Por lo que veo Bueno, y cacas y eso también, ¿no? No sé lo que es Así que no vamos a pillarlo, por supuesto No vamos a arriesgarnos A que sea algo malo O perdiendo tantísima vida Ya ves tú A pesar de ser un pacto con Satan Que está guay A menos, mira Ya sabemos lo que hay en este piso De pacto Normalmente el piso 1 No sé de saber nunca lo que hay Porque no puedes ir de ninguna forma A no ser que tengas un teleport Una... Coño Una carta de Joker O... Un teleport como ese, me refiero Una carta de Joker O bien un... Un objeto que te permita eso Como, por ejemplo La cabeza esa De la cabra Hostia Para romper cacas Sí que es un problema O sea, tardas un montón, tío Protector obeso Ok ¿Este protector sigue a mi... A mi de este? Hostia, que putada Pues sí Bueno Bueno, pues es lo que hay Coño Puta madre Vale, tenemos dos bombas ¿Y qué tenemos aquí? Pues parece que nada Supongo que también puedo donar Y comprar Si tiro este bicho, ¿no? Así que no vamos a hacerlo Podemos encontrar la sala del... O sea, la sala secreta Podemos... Podemos buscar Y encontrar también podemos Pero no sé yo si lo conseguiremos Podría estar ahí... Uff Podría estar en muchos lugares Realmente, eh Vamos a pasar, tío No me apetece Podría estar aquí al lado Podría estar aquí O ahí arriba también Pero pasando Iremos al boss Y ya estaría No creo que esta sea una partida Tan tremenda Como la que vivimos En el último vídeo Pero intentaremos Que así sea ¿Vale? Ahí Obviamente me dispara A mí no sé por qué Estaba pensando Que intentaría buscar A mi... A mi colega Pero obviamente no ¡Caca! ¡Toma, hostia! ¡Toma, hostia! ¡A mí! ¡Caca! ¡Oy! Joder, chaval Me ha dado dos veces Tres veces No es tan difícil Realmente Lo que pasa es que Estoy un poco tonto Y adontado Me ha dado más velocidad Y más tal Ok Estoy un poco dormido, ¿no? Y supongo que por eso ¡Eh! ¡No, ven aquí! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Me ha dado un montón ¡Eh! Me ha dado tres veces En un puto piso Ya ves tú En el puto primer piso Con el primer boss Ya me dirás Bueno, este... Este personaje Ahora que lo pienso Tenía... Lo guay era que Podías hacer buenos combos Con objetos de contacto Es un poco como Magdalene O sea, como Tainted Magdalene 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 No, no sé Magdalene, ¿no? Pero... Pero... Pero tirando el trozo Este de hueso Que quitaba ¡Hostia, eh! Ya ves, chaval Este no lo ha matado No sé por qué Mi fat El colega El colega Este goro También daña Venite aquí Venite aquí Ah, ese ¡Sí! ¡Sí! La ruta más corta ¡Hostia! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Hostia! ¡Me apartan las arañas! ¡Tú! Tienen suficiente Más Acorporada Como para Apartar Un saco de huesos ¡Muere! Vale, esta es mi primera moneda De la partida Está bien Otra cosa muy guay Obviamente Es que podemos volar Es uno de los pocos personajes Que pueden volar Y esto hace que la Pelea Bueno, la ruta Más bien dicho Contra De model Sea más fácil Porque puedes hacer Esa parte Sin prácticamente Que te toque Sin que te toque Seamos claros Un poco más de vida No viene mal Dos monedas más Oye Sala de sacrificio Y Sala del tesoro Esto te lo haces fácil Esto es una mierda Bueno, una mierda Esto es lo que te Si te dañan Como que te troceas ¿No? Un poco Suena un poco raro Dicho así Pero Como que te sacas Como trozos De tu cuerpo Que van orbitando Y luego son orbitales El problema es que Es lo que os digo Que todos los orbitales Con este tío Tienen Tienen el mismo problema Y es que están en el hueso Y no en O sea, no te protegen Realmente No son orbitales prácticos A la práctica Vamos, si, si estás con él Claro, si, si estás con el Trozo de hueso Pero claro No vas a estar todo el rato Tienes que ir tirando El de este Y así que No tengo ni idea De cómo son Los combos Con según qué objetos Con esto, eh Ni idea O sea, no tengo ni idea Brimstone ¿Cómo será? Como Cuando usas Forgotten normal Tiene pinta, ¿no? Supongo Aquí está el boss Pero espérate Porque había una sala Que creo que no hemos ido No hemos explorado Y puede que nos interese hacerlo No sé lo que habrá Pero Creo que hay una, eh Espérate Creo, eh Esta ¿Veis? ¿Cuántas bombas? Por el amor de Dios El bufón invertido Pues la verdad es que La verdad es que no, eh La verdad es que no Podemos usar esta Y nos llevamos el bufón Por llevar Pero Hostia Lo he visto Lo he visto tarde Pero Perdón Venga, vida Vale Y aquí puede estar La sala secreta O puede que no Puede estar aquí también, eh Pues, pues no Ah Esta me faltaba Muere Niñato Más educado Vale, pues no está ni aquí Ni ahí Ni allá Ni Aquí tampoco puede estar Aquí Aquí va a estar aquí Pues, pues, tampoco Pues aquí Joder Aquí Ahora está claro Joder Ya era hora Reventamos a este también No me ha dado moneda O la he cogido así rápido Y no me he enterado Vamos a entrar Tenemos 15 Mira Oye Más enemigos tochos Pero tenemos más daño Y este personaje Consigue mucho O sea De base A Tiene mucho daño Así que Estás tope fuerte Vale, vamos Toma ya Ah, coño Era esto Ay No sé por qué pensaba Que la gran sacerdotisa Era otra carta Ay, Dios Pensaba que era la ¿Cómo se llamaba, tío? La carta que Te da daño Estaba la gran La gran sacerdotisa La suma sacerdotisa No sé En fin, da igual Que nos llevamos el bufón El bufón No es que sea muy útil Con este personaje No tiene nada en particular Pero bueno Podéis conseguir Duplicar los objetos Que lleves Y pues tienes también Jera Por ejemplo Entonces veremos Lo que nos Vaya tocando Me da hostia Por cierto Los mini monstruos Uy Perfecto Venga Un par de cofres Ese no voy Bueno Iba a decir No tengo más llave Así que no voy a abrirlo Pero me han dado una Justo ahora Mira, aquí tenemos dos más Y aquí puedo abrirlo También esto Tranquilamente Tengo dos bombas Y más Así que ni problemas Y este me hay que Reven ¡No! Uff La bomba está siempre Donde está O sea, está ya Donde tienes el Vale Tienes el esqueleto Siempre tengo que pensarlo Esto porque Según qué Situaciones puede ser crucial Saberlo o no saberlo O acordarse Más bien dicho Acordarse o no acordarse Tío, lo que quito, eh Lo reviento de un golpe Tío, madre mía Perfecto Eficacia Esto es eficacia Madre mía Uy Va a estar aquí Ah, iba a decir Va a estar aquí el boss Sí, sí Vamos a explorar esto Primero Iremos a Obviamente a la sala del tesoro Antes de hacer boss Perdonad si me escucháis Un poco tapadido Que tengo mocos Y cosas O sea que Pido disculpas Pero Es una realidad Es así Por cierto Tengo dos jeringuillas Si me toca otra Consigo ya La transformación de Spoon Que te daba Daño Hostia, este ha durado, eh Este ha aguantado, tú Uy Pensaba que la mosca era mi Mi hueso Pero no Coño de bicho Esperad, eh Ahora Carambola Oye A ver ¡Oh! Hostia Pero esto Esto no funciona Muy bien ¿No? Con este Me da cosa cogerlo, eh Vamos a cogerlo Porque Bueno Ah, vale Haciendo así También golpeas Eso está bien Vale Eso está bien Ha valido la pena Claro Yo creo que está hecho A propósito Porque si no estaría Un poco flojo Que un objeto tan fuerte Como el quadshot De solo O sea, me refiero Haces esto Sí, que esto ya Todo el mundo lo intuía Pero claro Pierdes mucha cadencia Lo bueno es que Al tirarlo También haces este efecto Y como que tienes más área Cuando disparas El de este de hueso Así que está bien Está bien Nada que Nada que comentar ahí Todo correcto Mira, aquí puede estar La secreta, eh Tiene pinta Pero vamos a verlo Todo bien ¿Veis? Madre mía Player one Ahí está Ahí está el player one Ah Ahora Vale Tenemos la sala Esta de De los objetos Que esto es de un mod Así que no vamos a entrar Porque es de un mod Hostia, ¿en serio? Coño, ¿qué hablas? Esto no sé lo que era Y esto ¿Tengo hecho? Mega Satan Hostia, sí Vale, pues nada Esto es la estrella esa Que no es muy buena Con este personaje Porque no tenemos No podemos tener Aimshot de ningún tipo Solo nos va a marcar El camino para los bosses Eso es lo que nos va a dar esto O sea que creo que voy a pillar esto Que no sé ni lo que era Así que a ver si hago memoria Ah, esto es el aro Este Esto es lo que hacía Creo que Ay, también va con el hueso Me cago en Solo cojo cosas Que van con el hueso Esto lo que hacía Era que Te bloqueabas algunos tiros Creo O rebotaban O no sé O cosas así Joder, qué mal, ¿no? Disparo Estaba todo pensado Para acumularlos Ahí está Y esto Podemos hacerlo, ¿eh? ¿Qué hablas? Ah, esto es lo que hacía Que si tocaban Uh, pues es bueno Porque voy a tocar Muchos enemigos, ¿no? Creo, ¿no? Sí, sí, sí Es lo que yo Sí, 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 sí O sea, si Si este aro Toca Durante un rato A un enemigo El enemigo En fin Explota Le salen ahí Luces solares Y cosas Y muere De una forma muy fuerte Entonces está guay Está guay Oye, mira que bien Vale Vamos a buscar La super secreta Que tiene pinta Que estará por ahí ¿No? Supongo Y ya Vamos a poner el boss ¿No? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Que tiene que estar aquí O aquí No Sí Ahí Puta madre Vale, vamos a hacer el boss Venga ¡Pfff! ¡Uh! ¡Qué abast! Abagancha De sangre Dáser Joder Así funciona Vale, vale, vale Ya veo, ya veo Ya veo Dios Pero lo que tengo que quitar Con esto Lo que quita esto Chaval Madre mía Ay, no estoy haciendo Demodel Por cierto Con lo cual No vamos a ir a Por demodel Vamos a ir a ¿Dónde? A ver, estoy fuerte Así que podemos hacer La boss rush y todo Boss rush Boss rush Y esto me han tocado Ya dos Esto es tres Suerte ¿No? A ver ¿En serio? Uy Tiene un poco de delay Pero bueno Está bien O sea, raro que esté aquí ¿No? Esta sala Y esto creo que me daba Dos corazones más Grises Dos o tres Mira, tres Vale ¿Y aquí qué tenemos? Joder, qué montón de cosas Un mercado negro Esto podría estar bien Hostia Pero son un corazón Mira De hecho Coño, claro No ha dado gratis Uy, y doble opción De tal O sea, me han dado Tres corazones Es como que de gratis Podemos pillar cualquier cosa ¿No? Un poco Son buenos todos ¿Eh, tío? Esto es bueno Este es bueno Este es bueno Esto también es bueno Buah, tío Qué difícil Bueno, vamos a esperar Algo pillaremos Porque tengo mucha vida Y son objetos interesantes ¿Puedo hacer así? Ah, se mantiene la recarga Uy, las bombas todos me persiguen a mí No lo sabía Mientras Ah, vale, vale, vale Hostia Bueno Que está muy bien Uh, más dinero Ay, no sé por qué pensaba ahora con el Ah, vale Con el Con el mercado negro Como que, oh Tengo dinero Pues significa que puedo pillar Puedo pillar más cosas Pero no Necesito vida en ese caso Quito mucho Pero claro Cuesta un poco de dar Es raro, tío Es como que va con delay No es instantáneo No pulsas Y a la vez ya das O sea, das Se te va el bicho O dos Dos bufones Hostia El El de este aquí Hostia Esto es muy loco, eh A ver Lo podemos pillar Por quitarlo de la pul Pero no lo usaremos Estoy bien como estoy O sea, tranquilamente Estoy bien Oh, tío Qué de opciones En esta partida, chaval Y con el cerdo ¿Cómo iríamos con el cerdo? ¿Se ha resistido a eso? O sea, si cojo el cerdo Me quito vida con eso Consigo el doble de dinero Nada, nada Cerdo nada El cerdo nada A ver Bien Las cacas de luz El sueño de toda caca Ser iluminada De ese calibre De ese modo, ¿no? Ah, esa era la sala secreta No, la super secreta Tócate los huevos Va, hay que entrar en la tienda Eso es imperativo Llorarme de gases ¿Esto qué hacía? Te daba pedos Cuando te tocaban O algo así ¿Dónde estoy? Joder Dios Dios Venga, vamos Oh, buena Vale Vale Recuerda que con este personaje Además Si cogías cosas Que te hacían ser más grande Conseguías más Más O sea, coño Te hacías más grande O sea, el bicho Se hacía más grande Vamos a usar una bomba aquí Solo por hacer un Para ir más rápido, tío Lo siento Vale, pillaremos el reloj Lo primero Creo que el reloj Es más imperativo que el resto Por tema de esquivar objetos Y tal Hay objetos Esquivar daño Esquivar proyectiles No sé qué digo Y esto no lo sé Porque esto según Como nos puede venir bien También, eh O demás opciones Pero claro Es que ha No sé Tampoco Son tres menos Más uno que pillaremos De la tienda Más haciendo reloj Puede que nos saque Algún otro Los objetos También está bien Pero Vale, pillaremos esto Por lo que pueda ser Por lo que pueda ser Y vamos a Vamos a dar dinero A la tienda Para hacerle roll Para ver si nos toca Alguna cosa más interesante Esto lo pillamos Por supuesto Hostia, pues la de esta También está bien, eh Pero Tengo muchas bombas Ya Hostia, la mochilla Suculento objeto También, tío Poder llevar dos activos Pero ¿Qué dos? Tenía que tocarnos dos No sé, tío Lo siento Espérate, espérate ¿Dónde tendríamos que ir? ¿Tendríamos que ir Por dónde? Me interesa eso, tío O sea, mamá boom Me interesa Creo que no, ¿no? He hecho delirio No he hecho delirio, eh Vamos a esperar Y pillaremos un corazón más Vamos a ir a A esta sala Que me falta Hostia Madre mía, tío Uf Ahí hay un rayo Que ha hecho su trabajo Vale Pegó fuerte Pegó muy fuerte, eh Tío, como moda, tío Putas combinaciones De estos bichos Que cabrones Vale Vamos a darle también A este pobre desgraciado No Es que es solo Que toquen a la cosa esa, tío Y ya está Y ya está Mira, además más vida, tío Y el aprobado ¿No me han tocado Desde ahora? ¿En serio? He hecho los tres jefes Sin que me tocasen Bueno, aquí tenemos el El pijama Que nos da un montón de vida No sé cuánto era Tres o cuatro corazones Así que vamos a Obviamente Comprar algo más En el mercado negro Ahí Fomentando Todo aquello Y puede que ahora Compremos el cerdo Para tener más dinero Para otras tiendas O demás opciones Ambas son cosas suculentas Las opciones ¿Cuántas salas me quedan? ¿Dónde estoy? ¿Qué piso estoy, tío? Cada Vale Me faltan dos No No El cerdo mira Para pillar dinero y tal Pero ya está A ver ¿Nos tocará algo aquí interesante? Hostia Ya ves Ya va Esto sí, eh Esto sí Y ya está Y ya, nada más Uy, mira Y nada más Nada más Eso sí Porque vamos a comprar Mucho en la tienda O tiene pinta al menos Así que Aquí vamos a pasar Obvio Vale Oh, venga va ¿Qué es? El emperador Vale Un TP Al fin y al cabo Vale, nada más Hemos comprado bastante Tenemos más daño Tenemos más stats Y ahora vamos a pillar Más vida Guay Teníamos lo de arriba, tío Me da pereza ir ¿Qué podemos hacer ahí? Ah, no Ya no tenemos dinero Ya no podemos hacer nada Pues nada Sí ¿Cuánto me da? Mira Vale Ya está Pues vámonos No Joder Me había ido sin la cosa esa Yo pensaba ya que me estaba Que ya me estaba ya muriendo Ah, mierda ¿Me han dado? Hostia puta Claro, he perdido el de este En fin Vale Sigamos Realmente Jugando con este tío Siempre tengo el presentimiento Como que me Como que los bosses Van a ser difíciles Porque Tienes que disparar De un modo difícil Y tosco Pero una vez Empiezas a jugar Y tal No sé tío Te cambia un poco El O sea No encuentras Tantos problemas E incluso según que bosses Dices Madre mía Que fácil Que sea de este modo Porque es a veces Ponerlos en ciertos modos En cierto En cierto lugar Que me refiero Ahí está A los huesos Pones los huesos En cierto lugar Y bueno Y flipas Me ha gustado mucho En esta partida Gane o pierna Me da igual Pero me ha gustado mucho El mercado negro Tío Porque la verdad Nunca suelo usar mucho Los mercados negros Porque no quiero perder Mucha vida Y normalmente Pues no es que tenga Un montón de vida Así que voy a ir A lo seguro Y tal Pero esta vez Ha sido un mercado negro Con mayúsculas Hemos cogido ¿Cuántos? ¿Tres objetos? ¿Cuatro? ¿Tres o cuatro objetos? Tres objetos creo Son muchos Para mí Para mi persona Además de tener Un montón de cosas Podría haber probado De buscar La sala Supersecreta Antes también Y tampoco Voy tan sobrado ya O al menos Eso siento No digo que realmente Así No de forma real De hecho que lo usaremos En una habitación Ahí En un piso Perdón Joder que asco En un piso En un piso en el que No podamos No tengamos pacto Entonces Lo tendremos De todas formas Creo yo ¿No? Es una buena Un buen Ahí 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 sí Ya está Se muere Uy Coño ¿Y estos? Se muere solo Ahí El punto De reunión Vale 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 More options En bosses Que esto sí que De verdad Tendremos más Que en otros Y Lo de llevar Dos trinquets Que no está mal Tampoco No está nada mal Tampoco Ahí Esto se usa Con este ¿No? Sí La cara Me refiero ¿Cómo? Ah vale Había Joder Tío Puta araña Ven aquí Me da miedo A veces Porque está todo Tan oscuro Que no veo Que se supone Que me está dando O donde están Los enemigos El emperador invertido Pues vamos a darle He olvidado O bese No sé qué Madre amor Hermoso Hostia Podría haberlo hecho Antes de O sea Después de comprar La cosa de los jefes Y tendría aquí Doble opción Pero bueno Más tears Ok Joder Tío En fin No pasa nada No pasa nada ¿Pasa algo? No, no pasa nada No pasa nada Vale Bueno Vamos a comprar esto Primero Me da Esto que era Doble sala de Sí Doble sala secreta Vale Que puede estar Por cierto La sala secreta No sé dónde Quita bicho ¿Y esto qué es? Los enamorados Pues muy bien Seguid enamorados Vale Hay que entrar en la sala En la sala de los pinchos Y las tengo gratis Y no sé si en los otros pisos Están Coño En los otros pisos Lo he hecho O he pasado un poco de ellas Pero debería haberlo hecho Porque realmente son interesantes O no Depende Hijo de perro Macho Que asco de sala ¿No? Bueno Pues nada Uf Me va Que necesito llaves Para Para ir a por Para ir a por ¿No puedo comprar nada más? No Vale Necesito para ir a por De hash De hash Para ir a por hash Hombre Esto mejor ¿No? Tenemos BFF Y madre mía Chaval Mira el amiguito Madre mía Está crecido ¿Eh? Vale Para abajo Vale Vamos a darle caña Tenemos un buen combo O sea Lo que es el cúmulo Donde está mi 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 De esta Tiene muchas cosas Está bien ornamentada Que digamos Los esqueletos están bien Hostia El sun El sol La puta Es que no podemos No nos lo podemos llevar Porque no tenemos Nada No tenemos vida Roja tío Si no ya sería GG winner Pero muy GG winner ¿Cuál falta? Este Llame Llame Oh yes Vale Solo podemos entrar Si tenemos poca vida Y aquí ¿Qué tenemos? El buff Me gusta más que el emperador Así que lo pillo Esto vamos a abrirlo Y Y nada Vale Puta madre Más dinero Perfecto Para los cojones De keeper Madre mía No me los he cargado Porque uno tiene doble vida Bueno Uno es de estos cabrones Pero si no Ya estaría Esto ya estaba Hostia Si que se nota Que tengo más cadencia Se nota bastante Que bueno Que bueno que viniste Solo Puedo solo Pasar ahí Un poco Rozando a los enemigos Y ya los mato Tío Me gustaría Algún otro drink Bueno tío Ya que puedo llevar Dos ahora Vale A ver Que hay aquí Hostia Caos No me jodas Hombre Caos Ahora mismo No se yo Vamos a hacer una cosa Creo Que es usar primero El joker Vale ¿Veis? Este que es Protección extra Es un códega más Es un códega más Incluso haremos así Un corazoncillo Rico Nudo Y Ahora podíamos Pillar caos Ahora si Podíamos pillarlo Ahora si Podíamos Pillar caos Me da cosa Pillarlo Tío Pero Venga va Más vida Y ahora que tenga Un re-roll Pues Pues bueno Viva la vida Puede ser cualquier cosa Que no hay nada Hostia Salta el tesoro Tío Tenía que haber entrado Antes de pillar caos Me cago en Porque aquí si ¿Veis? Te aseguras que Tampoco es malo Tampoco es malo Porque puedo Ir pillándome cartas Y como tengo Lo del efecto Doblado de las cartas Pues Ay no Perdón Perdón No no ¿Qué coño digo tío? Perdón No sé por qué Pensaba que tenía Otra cosa No hombre no Tengo lo de Llevar más cartas Por eso puedo Llevar más cartas Es que Bueno Una pena tío Pero bueno Estamos muy fuertes Ya tampoco es que Necesita ahora Hostia hace como Rebote ¿No? Pues solo Impresión mía Si si Hace rebote Tú Sin quererlo Creo que es como Algo que han puesto Nuevo esto Vale Hostia Me faltan Y salas En el borderline Aquí tenemos Otro bufón Pero ya tenemos Uno Con uno Nos basta Nos bastamos No queremos Más bufones En el circo Vamos A por La sala De los pinchos Las estrellas El emperador Cambiamos esta Por esta Ah y esto me lo pillo Visión 2 Vamos Ya no se para que me No se para que lo voy a usar En hash Como mucho Pero ya Pero ya Aquí si que voy a entrar Hostia ¿Eso que era tío? La caca ¿Cómo era la caca esta tío? No me acuerdo Era un Ah vale Si Era una torreta Si 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 Pues no Prefiero esto Vale Y ahora nos iremos Y de paso Vamos a ir Al A la tienda Y vamos a intentar Comprar lo que nos quede Para que nos suban Las stats un poquillo más Y ya está Al fin y al cabo El dinero es para eso ¿No? Carta El mago ¿Para qué me sirve El mago tío? Para nada La luna Un montón de cartas De teleport Tío Parece mentira Y esto Lo pillo No lo pillo Lo pillo No lo pillo Lo pillo Sí Solo por el Extra de daño Nada más Solo por eso ¿Verdad que me ha aumentado El daño? Cierto ¿No? Y la cadencia Creo que también Vale Me ha dado Me ha quitado Me ha quitado la holy mantle Vale Por abajo ¿No he dicho? Sí Por abajo Nos vamos a cagarla ahora Y vamos a entrar aquí Hostia Mira El abismo Lo he desbloqueado Hace poco Esto es mierda Y esto Pues la verdad Es que también Hostia Que mierda Todo Todo es bastante Basura Tío Es que Me da pereza Vamos a coger esto Porque no tengo este objeto Y ya está Pero bueno Espérate Que hay demasiado caos Me han sacado dos Que son casi el mismo Hostia Mazo de cartas Ah vale ¿Dónde está? El hombre de enemigo Buf ¿Cómo vemos? ¿Cómo tú? Tengo que ir con cuidado Porque No veo una mierda Tío Ya está Este ha muerto ya Ese se ha desintegrado Y este Pues le sigue en brevas Ya está La tercera Odeada Ay ha caído en los pinchos Ay pobrecillo Madre mía tío Hemos visto como O sea En este capítulo De The Binding of Isaac Han violado a monstruos De formas Indescriptibles Le ha pasado de todo Tú Un piel ha caído encima Ha saltado en pinchos Ha sido reventado Ha sido reventado Por una cabeza De esqueleto Con un montón De De Madre mía Madre mía tío Que pasote Me da pena Me da pena tío Me da pena Estos monstruos Ay Casi me da Mierda Este Megaman 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 ya no es Megaman Y no lo será Nunca más Está vivo eh Mirad Ahí He vuelto a coger Sin querer Me ha ido a parar El demonio ese Ha muerto Ya ha muerto Esto me interesa Y mucho Madre mía Es que se hace el contacto Tú me vas a hacer contacto Ay me ha dado ¿Cómo me ha dado? No había desaparecido todavía Uff Pues ha sido muy buena Muy buena idea Pillar el El ítem este De la sala de Dios La verdad que yo no No me acordaba yo que fuera Que hiciera eso tío Para nada O sea claro En contacto Mira 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 En contacto Pues hace esta locura Tú Tú que estás aquí Ay joder De puta Se han combinado Ambos Para intentar Hacerme un golpe Para tocarme Ya está Oh Más vida Más vida para el siguiente Piso Vale Y ahí ¿Quién hay? Otra caca tío Estoy harto De pelar Contra cacas Vale Nos llevamos Esto Esto me lo pillo Hostia Esto Ah También tiene una toxina Todo tiene Madre mía Tío Que locura Las estrellas El Esto de las cartas Me puede dar también Es que ¿Qué coño? ¿Ahora qué lo pienso? Tengo de las moscas gigantes Tío Y BF O sea ¿Qué coño estoy haciendo? Llevándome lo otro Vamos a cogernos esto De objeto ¿No? Mejor La carta Es que tampoco voy a conseguir Una gran carta Así que Venga va Oh yes Venga va Esto va a ser Pan cosido Ahí Pan comido Iba a decir Cosir y cantar Y pan comido a la vez Y he dicho pan cosido Oye No está mal ¿no? Es decir Es de admirar Es admirado Interesante Como menos En cuanto menos Uy no sé No sé Hijo de perra Ven aquí Vale ¿Qué tenemos más? Y mola Porque es de estas partidas Que explorar ¿Qué? ¿What? Ahora puedo Puedo pasar de piso Pero Joder La gran sacerdotisa El bufón Un momento Si nos quedamos así Aquí está el boss ya Vamos a explorar Pues eso Podemos explorar bien Porque tenemos muchas Oh y ahora que lo pienso Podría haber hecho algo Incluso mejor Bueno no No porque no tenía más cargas Que es Pillar más moscas Con el abismo Con los objetos Que había dejado Había dejado la caca Un par de activos Creo Pero no Nada Coño Y este Pues está bien Porque puedo esperar El piso tranquilamente Sin tener que Tener mucho miedo De los enemigos De los enemigos Y de perder vida Porque tengo mucho daño Entonces Es relativamente fácil Como podéis ver Despejar las alas Y eso está muy bien Ay no Era cargada Esa Tenía que haber esperado Puda El bufón No quiero bufones Aquí sí que vamos a entrar Oye El juicio Y Cambio Vale Bueno Esta es buena Y vamos a pillar La luna Esto lo haremos Para Pues para algún objeto No sé con cuál O sea En qué momento Porque ya sabéis Que ahora ya no hay Pulse Caos realmente Es un objeto Que tampoco es Para tanto Ay Hostia Los he dispersado A tope O sea Está muy muy bien Pero quiero decir Hasta cierto punto A veces No te interesa Tampoco Que las pools Estén alternadas De cierto modo Es una putada A veces Entonces Tampoco te renta Tanto Según que ocasiones Y esto es Una intrincada cuestión Que no tiene solución Que no tiene solución Que no tiene solución Que no tiene Va a estar aquí Una secreta Hostia Bueno Va a estar en medio Que hay de todo en medio Madre mía Tío Es que mi ángel También dispara ¿Ves? Mi ángel Se lo está cargando Tío Solo mi ángel Ni siquiera Es el de la guarda O sea Imaginaos Es el otro El de la moto ¿Dinero? Necesito más dinero Me gustaría comprar Un par de ítems En hash Al menos Pensad que en hash Puede haber Cosas muy tochas Porque hay una tienda Y Tenemos Tenemos caos Yo solo digo Perfecto Vamos a ir por ahí Que creo que no es por aquí Entonces Moneda Moneda Y aquí Uf Hay que ir Hostia Mirad esto La vida Tú La santa vida Tengo demasiada vida Ya Ya tengo Ya voy con exceso De vida Ay Voy a tener Voy a tener El conflicto De siempre Y es que Delirium Es que No Vamos a hacer Hoy vamos a hacer Delirium Hoy haremos Hash Y delirium Porque estoy fuerte Y no quiero arriesgarme Y la bajada Ya la haremos En otro día Que tampoco es tan difícil Oh Esto es perfecto Entonces Iremos A coger La puerta Una vez Entremos en Hash Para ir A por Delirium Ahora lo he pensado Porque si no La otra opción Es que me toque Delirium En Delam O en algún lugar De estos Para Bueno no En delam Básicamente Tendría que ser En delam Básicamente Y no es Algo óptimo No es algo Que me gustase O sea Así me gustaría Pero no No creo que pase Ni mucho menos Así que es mejor así Por el bien de todos Es mejor así Ah coño Ahí está el boss Joder Y por qué Por qué he dicho Que había aquí arriba Nada no Última sala Pues no Hay tres más Ah es XL Joder Ahora me doy cuenta Es XL Vale Ah vale Pero bueno en fin Que los jefes Van a estar ahí Siguen estando ahí No es que ahora Ya ha cambiado mucho la cosa Isaac Isaac Hostia pues Mira Esta la dejo Que pasa Y tenemos Otra carita sonriente Que nos ayuda En nuestra Brava aventura Por los confines De De mi serra Coño Esto está muy bien También Esto está muy bien Ya va Vamos a dejar También lo de las Lo de los objetos Porque tampoco Es tan probable Hostia Que es invisible Eh Hostia ¿Alma de Keeper? Ah Podría haber sido más Bueno Alma de Keeper Sabes que alma de Keeper Lo que hace Es darte una cantidad De dinero Que puede ser Entre Entre una moneda Y no se cuantas Pero pueden ser muchas Entonces Hay que usarlo siempre Y si queréis usarlo Con más Intensidad Digamos Podéis Luego duplicarlas Con Con jera O cosas así Hostia me ha dado Hijo de puta Bueno mira Ni tan mal Y aquí no hay nada Vale Vamos a buscar La sala del tesoro Ay la sala Perdón Secreta Que tiene pinta Que están por ahí Van a estar por ahí En medio Tiene pinta O aquí también Cuidado Uy No Otra cagarla Ay que no paras De cagarla Marra Pues no Pues no está aquí Y aquí había un cofre Por así Hostia Hostia Que susto Joder Que susto Me ha dado Oh Más dinero Vale Esto que es Te emplanta Nope Vamos a hacer así Y vamos a la que me queda Vale Que estaba aquí No era nada Obvio Estasaba Pero bueno Vamos a pillar un corazón más Y vamos a ir A Al boss ya Las ultra secretas Bueno la ultra secreta No Esta era La torre Puta madre Oh yes Oh yes Bombas gratis Me sonaba tío Que estaba por aquí La había dejado aquí La de la torre Esto que era Vale La gran sacerdotisa Era mi madre Ahora lo probaremos Nunca me acuerdo tío Si Era mi madre Era mi madre No Este no Este no No Bueno da igual Ah Tío No quería usar Petro aquí Tío Quiero usarla en En una sala donde Hubiera más objetos Yo que sé Y me ha tocado aquí El de este Bueno hay que entrar Primero Hay que entrar Y no pillar Y no pillar nada Muy bien Que más Ahora hay que hacer Hash Entonces Si pues ya Que quiere hacer más Delirium Se vendrá ahora En teoría En teoría Por cierto Hash está abierto Aunque llevemos 47 minutos Porque tengo un mod Que eso es lo que me permite Abrir el hash Aunque esté esto Aunque ya me haya pasado El tiempo Vale El tomate este Está guapo Que además No sé como Esto me lo pide a todo Porque no creo que nos toque Nada de De duplicar monedas Y ya ves tú Pues poco caca La verdad Y así Y eso también Y mira Podemos donar Incluso Me gusta mucho donar Podemos donar todo Porque total Tampoco vamos a usar Este dinero Para nada más A no ser que nos toque Dinero es poder Luego sí Obviamente Pero Y un código Siempre viene bien Tenemos BFF Y tenemos de todo Así que dicho Todo esto Vamos A intentar Ganar Alnotas Este Que no va a ser Este no va a ser Tan fácil Ya os lo digo A mí unas hostias Le meto Pero eh Esto sí Madre mía No lo sé A ver Es hash O sea Es hash Está aquí cerquita O sea Quién sabe Y le podemos dar Con el brimstone ¿Eh? Ve a ver Chapao Y todo está Haciendo daño ¿Eh? Es que Es que Es un poco bestia Sí Vamos a pillar esto Me ha dado Me ha dado El Su mierda Coño, coño, coño Ah, mierda Pues que si lo vas con cuidado Te da Eh, su Tu da su Te da su Mañana me saldrá Tío Ya está Te da su Tu vaya Mañana me saldrá O sea Su cara O sea Su cara También Aunque se meta Debajo También es También te ataca En fin Da igual Es tontería Mía Vamos a Vamos a Por delío Este sí que veremos Cómo lo hacemos Este es el más difícil Seguramente De todos los jefes Que tengamos que Pelear con este tío Porque Se mueve demasiado Tío Delirium se mueve Excesivamente demasiado Y no sé cómo Lo tocaremos Y le haremos daño Es el problema Que lo intentaremos Intentar Pues sí Pero Conseguirlo No sé Bueno Tenemos el círculo este Del amor ¿No? Ay claro También funciona Con el bicho Joder Es que Madre mía Qué personaje tan Egocéntrico ¿No? ¿Veis? Este círculo El círculo Ya sabéis De De la bondad A ver Tampoco No es que sea No es que sea El mal Absoluto De hecho El símbolo Este Del pentagrama Este No lo usaban También Bien Estamos de nuevo Aquí No sé exactamente En qué momento Se ha parado La grabación Hemos ido Me he dejado Unas bombas Por cierto Ahí no había Nada Así que Vamos a ir Por aquí Y No sé Qué pasa Tío Cuando entro En delirium Que siempre Me suele Suceder Esto Tío Se me va Se me para El juego Bueno Se me para Sí Sí Se me para La grabación Así porque Sí Dice Hasta aquí Hasta aquí Delirium No quiero verlo Y se para Y casi siempre Tío En la sala De delirium Me sucede Al menos Una vez Casi siempre A veces A veces Todo va bien Pero A veces no Tío Porque 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 he tirado Dos No sé Tío No sé No sé Solo sé Que pego fuerte Y que Estamos ganando Voy a intentar Vencer a delirium Con un mini Delirium Cuidado Lo dicen poco Esto Ay que esto No se puede morir Tengo que matar A sus Colegas Primero Ahora sí Estás indefenso A ver Que no sea Delirium Vale Perfecto ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto? Ah vale Pues Pa' casa Esto no me sirve De absolutamente Nada Así que Me lo trago Y otra mosquita Más Que por cierto Está Ungradeada Así que Más que mejor Estoy full vida Y no parece Que Que cese Mi vida En algún momento Así que Si tuviera Algún Si me tocase Algún Corazoncillo Podría usarlo Para Pues para Guardarlo Ahí Por si Obviamente No sé Que digo A veces Estoy tan tonto Digo tonterías Digo lo obvio Son tonterías Cuando uno Está tonto Vamos a Acabar esto De una vez Por todas No está bien Farmear todo el piso Cuando estéis En Delirium La verdad Que es un poco Pesado Entiendo Sobre todo De ver Supongo No sé Coño Pero no Me persigas Ah Coño Es verdad Que se transforma En bomba Coño Es verdad Ahí no me acordaba Ya Que tengo Que tengo El de este Tío Joder Que guay Bombas gratis ¿No? O sea Llego tranquilamente 99 en estas habas Y lo dejo hacer Ahí y todo Dejo hacerse A fuego lento Me da mala espina Tío Esta Está como muy Separada de todo ¿No? Que miedo Esto va a ser Delirium Seguro Vamos a intentar Buscar alguna otra Alguno Algún otro Boss Mira Vida extra Oh no Me va a explotar Ey Es una doble troleada Troleada doble Poco lo habéis visto Esto Poco Poco se habla De las veces Pocas que se han visto De estas cosas Hostia puta Me dio Me dio fuerte Además Coño Coño Cofre de mierda Cofre de mierda Coño Está aún Hostia Ahora que lo pienso Si pillaremos Ahora mismo El objeto Ese de La hoja Ya hemos ganado Porque delirium Solo se le puede Se lo puede cargar A cualquier O sea cualquier Me refiero El mini monstruo Delirium Mense El mini delirium Que llevamos Con nosotros Se puede cargar A cualquier monstruo Si estamos Otros invulnerables Él va haciendo Sus mierdas Y ya está Vale Dos salas Que no sea esta Toma ya Bien Si ¿Qué le pasa? Ah Esto es el tomate Ay Mira Tenemos más vida Y más daño Vamos a pillar esto Primero Más daño Además Bueno Es una mosca ¿No? Fin y al cabo ¿Qué hacía esta? Mira Tengo Soy vio cebu ya Vuelo tanto yo Como mi esqueleto También vuela ¿Qué hacía Aparte Vio cebu? Ah Hacía que las Que las moscas Se hicieran Colegas ¿No? Y este Me puede dar un objeto Que puedo transformar En otra mosca Por ejemplo Vamos Dame mosca O sea Dame objeto Y si Si saca una bomba troll Tampoco va a morir Hostia La torre Juguemos Qué miedo ¿Eh? Bichín No tengas miedo Estás conmigo Siempre estás a salvo Pequeñín Estás siempre a salvo Vamos hombre Llamas vida Pues más moscas Vale Por arriba será O sea Por arriba No será Las de diamantes Vale Ay uff Estoy a punto de pulsar Las de diamantes Está pensando en guardada Para el boss Pero ¿Para qué? Si el boss tampoco Es que vaya a sacar Ahí Gente ¿Sabes? Si hay alguna sala Muy grande Con dificultades Podemos usarlo Pero Es que tío No hay No existe La palabra La palabra Dificultad En nuestro Lenguaje Ahora mismo Nada Vamos a Por ahí Por ahí Por ahí arriba A la izquierda Que es la única salida Que me queda Para explorar Y en cuanto entremos aquí Y vemos un poco De que va el tema Y ya lo dejamos ¿Veis? Porque no parece haber Como mucho habrá un boss ¿No? Aquí Por aquí arriba Los enamorados El carruaje Mira Esta si me la pude llevar Aunque el carruaje Me hace ¿Quién ¿Quién es invencible Con el carruaje? Es una buena Pregunta Creo que Debe ser Supongo que debe ser Invencible El El cuerpo El esqueleto ¿No? Supongo Hostia al mundo Venga Vale Hay dos jefes Más aquí Coño Este también También vale 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 Bebé araña ¿Qué mierda? Bebé araña Y aquí me he dejado Una sala Bebé araña ¿Qué es eso? Es una transformación ¿No? Me he transformado ¿Verdad? No sé ¿Cuál es? Pero Vale Nada bueno Nada bueno Hostia tío También podría ser este De río Está muy Para allá Este también Mira Va Este no creo No sé Por posición No debería ¡Coño! Joder Por posición Por posición Opino Mi teoría Es válida Pero por posición Creo que Hay grandes Grandes debates De la humanidad Y hay Este argumento He matado A Delirium Hay He matado A un boss De Delirium Ah puta Coño sí Mató a bosses De Delirium Estoy quitando vida El problema es que Es que tenemos un problema Es demasiado caótico Tío No sé exactamente Este es él Vale Es que creo que en cada hostia Que le meto Le quito bastante Pero no No lo sé Del todo cierto No lo veo muy bien No lo veo claro Y cuesta de 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 puta Toma Dos de He usado El dos de diamantes ¿Lo habéis visto? Esa ha estado bien Se ha quedado ahí Un rato quieto Y he podido aprovechar Bastante De su posición Por posición ¿Veis? Se podía Por posición He conseguido aprovecharlo bien He dado la cabeza hasta aquí Si tuviera el record ese La habilidad del Coño Tengo que pillar mi cabeza ¿Dónde estás? Vale Me siento seguro Ah Hijo de puta Cabeza a mí Mierda tío Mierda No lo he pillado No lo he pillado En serio No está tan claro Joder He ganado Manos mal Tío A ver el carruaje Afecta Afecta también al de este Obviamente Joder chaval Hostia Nada claro Nada claro Dios Es que es un boss difícil Tío Se mueve demasiado Es demasiado complejo Poderle acertar bien Bueno ha estado bien esta Me ha gustado también esta partida Ha estado fuerte Joder Hostia puta Ya ves chaval Hemos hecho Buen trabajo Ya solo me falta Hacer la bajada Y luego las dos El El cuchillo Y Que son los que más pereza me dan El cuchillo sobre todo Hostia y he hecho los deliriums de todos ¿No? Me he pasado delirium de todos Los personajes Que es el boss más joputa de todos Bueno de modder ya veremos De modder me faltan varios Me faltan Me faltan Uno Dos Tres Tres de modder Me faltan Bueno pues nada más Hasta aquí el vídeo Esta ha sido también una Grata victoria Así que muy bien Y Nada Nos vemos En el siguiente A ver Hasta la próxima ¡Gracias!